El gobernador del estado reclamó ayer mayor apoyo federal, sobre todo para combatir el robo de combustibles en la entidad, pero no solo eso, dice que también sería necesario que la federación atienda la seguridad en los ferrocarriles que cruzan el estado y en las carreteras. Dice que su administración ha estado trabajando en estos temas, pero no le alcanza junto con la delincuencia común del estado. Esto dijo ayer Márquez. Hacemos todo lo posible a través de los municipios, insisto, el ejército y la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Procuraduría, pero no nos alcanza, no nos alcanza. Yo por eso he dicho que en el tema de seguridad, pues bien ayudaría que estos servicios estratégicos, los cuide la federación también nos ayude, como es los ductos de PEMEX, como son las mismas ferrocarriles, las vías del tren, esto es importante, que nos echen la mano, y en carreteras federales, donde también se requiere de mayor presencia. Por eso sí es importante, mayor presencia, sobre todo del estado de fuerza policiaca y sobre todo de carreteras. Le presentamos aquí un reportaje el lunes pasado de cómo ha crecido la ordeña, el robo de combustible en los ductos de PEMEX. En cuatro años se calcula la cifra, complicada de imaginar, de mil doscientos millones, mil doscientos millones de litros de combustible robado en cuatro años y sigue.